La obra ganadora del cuarto premio de literatura infantil ha sido para el libro 33 días antes de conocerte, de la autora Paloma Muña Merino, que ha obtenido el primer premio valorado en 6.000 euros. Que este premio continúe, hacemos el esfuerzo porque efectivamente esté ahí, en el conjunto de los concursos que hay de literatura y literatura infantil en concreto en España, porque da visibilidad a la ciudad, una ciudad en vanguardia en muchos temas, sensible a los temas de cultura, atenta también a los temas de fomento de la lectura infantil, que cuida la sección de libros infantiles en sus bibliotecas, su amplia, digamos, instalación de bibliotecas municipales y, bueno, una demostración más son estos premios, que nos alegra mucho que vinculen a personas destacadas de literatura infantil. En esta edición el jurado ha tenido que elegir entre más de un centenar de obras procedentes de 40 ciudades españolas. A los miembros del jurado nos enamoró súbitamente, yo en cuanto lo vi dije, este, sin duda alguna, es el mejor de todos los que han llegado al concurso, al premio. Y es una historia un tanto disparatada, con un humor que yo lo encuentro con ciertos tintes parecidos al humor de Enrique Jardiel Poncela, donde aparecen muertos presentes y vivos ausentes. El grupo Anaya ha sido el encargado de publicar el libro que describe la vida de Jaime. El protagonista intentará disfrutar de sus vacaciones, mientras que la visita de una nueva familia al vecindario cambiará sus planes.